... Bien amigos, a esta hora nos trasladamos a Buenos Aires, capital de la República Argentina, donde se realiza un acto en honor al Comandante Supremo Hugo Chávez con la presencia del Presidente de la República, Nicolás Maduro, y su homóloga de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Veamos cómo se desarrolla la actividad. Nicolás Maduro. Así es, buenas tardes, usuarios y usuarias del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Estamos transmitiendo en directo desde Buenos Aires, Argentina, específicamente desde el Estadio y las Malvinas, donde se desarrolla un acto multitudinario del pueblo de Perón, del pueblo de Evita, del pueblo argentino, en homenaje al Comandante Hugo Chávez y a Néstor Kirchner. Kirchner, además del respaldo absoluto al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Algarabía, emoción, alegría, se desborda en este estadio. Más de 35.000 ciudadanos de Argentina, pero también de otras latitudes de América Latina, se congregaron desde muy temprano del día de hoy para rendirle tributo al Comandante Eterno Hugo Chávez, asimismo, para rendirle homenaje a Néstor Kirchner. En estos momentos, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, hace acto de presencia al Estadio y las Malvinas ya está subiendo a la tarima principal, el pueblo ovacionando al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Importante destacar, como bien lo dije al principio de este contacto, el amor, la entrega y el compromiso a la Revolución Bolivariana se evidencia en este acto multitudinario. Vamos a escuchar las impresiones, los testimonios de este pueblo que desde muy temprano se apostó a este estadio, Islas de la Malvinas, Buenos Aires, Argentina. En este momento, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela saluda efusivamente a este pueblo. Vamos a escuchar los testimonios, su nombre, su apellido. Marcelo Frondizi, soy el Secretario de Adjunto de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Es la primera vez, después de asumir el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, un evento como este, en el que se reúnen más de 35.000 ciudadanos y ciudadanas de Argentina y de otras latitudes de América Latina, en homenaje al Comandante Hugo Chávez, en homenaje a Néstor Kirchner, pero además en respaldo al Presidente Nicolás Maduro. ¿Qué significación? Efectivamente, nosotros somos, en primer lugar, un homenaje al Comandante Chávez. Somos, además, patriotas latinoamericanos. Creemos en la unidad de los pueblos de América Latina. Apoyamos la revolución bolivariana y abrazamos al Presidente Maduro y bregamos por la patria grande latinoamericana. La significación o qué es el resultado de toda esta gente que desde muy temprano se ha apostado en este estadio para rendirle honores, homenaje a dos líderes continentales como es el Comandante Eterno Hugo Chávez y también Néstor, pero además ese respaldo absoluto ante una derecha que insiste en planes desestabilizadores. Bueno, esta es la devolución que hace el pueblo argentino, solidaria con el pueblo venezolano para poder enfrentar a la derecha en América Latina, a los desestabilizadores de la democracia y a los que quieren impedir las profundas transformaciones que se llevan a cabo en nuestra patria latinoamericana. Un mensaje al pueblo venezolano, quienes en estos momentos nos están sintonizando a través del sistema bolivariano de comunicación y información CICSI. Bueno, el mensaje es de solidaridad, de fuerza, de lucha. Estamos hermanados y para lo que les guste mandar. Muchísimas gracias a Nonno Frontini. Él nos ha dado importante testimonio con respecto a este acto de masas que se realiza en el estadio Islas Malvinas en la República de Argentina. Muchos movimientos, más de 40 movimientos sociales y populares están acá en representación de todo un pueblo de América Latina para apoyar también al presidente Nicolás Maduro. La lectura que le da en estos escenarios, más de 40 movimientos populares le brindan apoyo, le brindan apoyo al presidente Nicolás Maduro y además le rinden un tributo a dos líderes continentales, a Néstor y al comandante Hugo Chávez. Sí, así es, aquí hay más de 20.000 personas en este momento en el estadio Islas Malvinas, que es un simbolismo muy importante, porque que el presidente de Venezuela visite un estadio que lleva el nombre de nuestras islas y redentas, es un verdadero argentino. Así que el pueblo argentino... Bien amigos, visita que realiza el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, en Buenos Aires, Argentina, específicamente en el estadio Islas Malvinas, con la participación de más de 35.000 ciudadanos y más de 40 movimientos populares que nacen acto de presencia en este acto en honor que se realiza al comandante supremo Hugo Chávez y a Néstor Kixner, luchadores por la inclusión social y por la unión de los pueblos de Latinoamérica. Una visita a una gira que realiza Nicolás Maduro por los países que integran el mercado común del sur. En esta ocasión, en el estadio Islas Malvinas. Veamos y escuchemos el ambiente. ¡Arriba! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Gritemos con brío! ¡Gritemos con brío! ¡Muera la opresión! ¡Muera la opresión! ¡Con la violación se ve la fuerza en la unión! Y desde el Empirio, el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió. Y desde el Empirio, el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió. Un sublime aliento al pueblo infundió. ¡Vamos! ¡Gloria, bravo pueblo que lluvia el sol! ¡La ley de este mando ya virtudió el sol! ¡Gloria, bravo pueblo que lluvia el sol! Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Música ¡Gloria, bravo pueblo que lluvia el sol! ¡Mamá! Levanta la voz, seguid el ejemplo que haga Dios, y si el despotismo, levanta la voz, seguid el ejemplo que haga Dios. Seguid el ejemplo que haga Dios, y si el despotismo, levanta la voz, y si el despotismo, levanta la voz, y si el despotismo, levanta la voz, y si el despotismo, levanta la voz. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! Compañeros y compañeras, vamos a entonar a continuación las estrofas de nuestro himno nacional argentino. Compañeros y compañeras, vamos a escuchar las notas, el himno nacional de Argentina. Compañeros y compañeras, vamos a escuchar las notas, las notas, las notas, losאזurs y compañeras, i Gracias. 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 ¡Viva Cristina! Más de 35.000 ciudadanos argentinos se encuentran acá en el estadio Islas Las Malvinas para rendirle tributo y homenaje al presidente y comandante supremo Hugo Chávez. Efectiendo un nuevo truco en la región luego de las recientes elecciones en Venezuela nos honra con su presencia el presidente constitucional de la hermana república de Venezuela, Nicolás Maduro. Hoy, 8 de mayo, bajo la consigna, hombres como ellos no mueren, se siembran. Las organizaciones políticas del espacio unidos y organizados realizamos este acto en homenaje a Néstor Carlos Kirchner y al comandante Hugo Chávez Frías, dos patriotas de la patria grande. La patria grande que se sigue construyendo día a día y a la que con estas imágenes queremos rendirle un sentido homenaje. Gracias al esfuerzo conjunto hemos retomado algo que se había perdido, el abrazo de Bolívar y San Martín en Guayaquil. Ese abrazo se había perdido en el tiempo, se había perdido en el espacio. Nuestros libertadores, San Martín y Bolívar, tenían un objetivo común, asegurar el éxito de la emancipación en nuestra patria grande. Divididos, seremos esclavos. Unidos estoy seguro que los batiremos, sostenía San Martín. Una debe ser la patria de todos los americanos, dijo Simón Bolívar. Allí nacieron nuestras coincidencias. Leí un pensamiento de San Martín que nunca había leído. Unidos seremos inconquistables. Seamos libres, lo demás no importa nada, para la configuración de esa gran unidad del bloque suramericano. Cuántos obstáculos hemos tenido que superar, comenzando por los culturales. América del Sur como un gran territorio de paz, con una gran capacidad para enfrentar y solucionar nuestros conflictos en paz. El eje San Martín Bolívar, bolivariano, peronista. Decir esto importa continuar la ruta iniciada por los libertadores políticos de América, cuyos nombres son comunes en la historia de nuestros pueblos. Ellos constituyeron y afianzaron nuestras naciones, pero nunca dejaron de tener presente que sólo la realización integral de la libertad política de América podía dar caracteres definitivos a las soberanías nacionales por ellos mismos logradas con el sacrificio de nuestros pueblos. La complementación social americana es también indispensable, desde que el futuro pertenece a los pueblos. La complementación económica de América es consecuencia lógica de nuestras complementaciones políticas y sociales. El año 2000 nos hallará una América unida o dominada. Todo depende de cómo sepamos realizar nuestros destinos nacionales con la más amplia solidaridad, que no se logra nunca sólo mediante declaraciones amistosas, sino por la consolidación de intereses comunes de carácter permanente. Lo que se le niega a la Argentina no son ya fondos o nuevos préstamos que no hemos solicitado y obviamente ni pensamos hacerlo. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad. Ese día América Latina derrotó las intenciones de la primera potencia del mundo, representada por la política que llevaba el expresidente Bush adelante, con el ALCA y actuamos todos colectivamente. Yo creo que ese día no lo voy a olvidar nunca en mi vida. Recuerdo cuando Néstor, en un gesto que aplaudimos mucho, porque nos representó, representó la dignidad de nuestro pueblo, le dijo a Caballero Bush, no nos vengan aquí a patotear. Ese día tuvimos el coraje no de hablar por las radios cuando no está el hombre, o no está la política, o no está el sinónimo que expresa la política imperial. Y actuamos colectivamente, actuamos ordenadamente. Ese fue uno de los pasos más importantes que hubo en la región. Y cómo olvidar, además, que gracias a ti pudimos abrir el camino que Bolívar y San Martín pretendieron abrir. Y muchos otros, Perón, el Che, el camino Caracas-Buenos Aires, la senda, el eje estratégico, aquí estamos en pleno siglo XXI, dispuestos ahora sí a cumplir con la fórmula peronista, unidos para ser libres, más nunca divididos para ser dominados. Yo, Néstor Carlos Firner, juro ejercer con lealtad el cargo del secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas. En una nueva etapa de transformación y en lo que yo denomino una segunda independencia. Hoy estamos ante otros desafíos, ante otros dilemas, pero también estamos ante una oportunidad aquí en nuestra América del Sur, una región rica y respetuosa de la diversidad y de la pluralidad como pocas. Y por eso era necesario mirar hacia la América del Sur, como lo habían hecho Bolívar, como lo había hecho Artigas, como lo había hecho San Martín, como lo había hecho Dorrego. Por eso creo que el ingreso de Venezuela en estos momentos fortalece a la región en su conjunto más allá del Mercosur. Vamos a tener dentro de nuestras propias sociedades, dentro de nuestros propios países, como siempre ha pasado en los 200 años de historia, aquellos que lucharon contra Artigas, que lucharon contra Bolívar, que lucharon contra San Martín, que lucharon contra la unidad de la región porque sabían lo que significaba la unidad de la región. Con lo cual esto va a exigir por parte de nosotros como presidentes y presidentas una fortaleza social, esa fuerza histórica de nuestros pueblos que se juntan inclusive en estos 200 años de historia para marcar por fin que la soledad ha terminado porque nos hemos encontrado. Tenemos que lograr finalmente que los derechos de todos sean respetados y fundamentalmente defender aquí en la América del Sur el concepto de paz y de respeto a la voluntad democrática de cada pueblo expresada libremente. Es indudable que el destino de América terminará con la unión continental de todos sus pueblos. Para ser una gran nación solidaria, hermana de los pueblos de Latinoamérica. Porque hoy los pueblos de Argentina y de Venezuela estamos unidos en un gigantesco abrazo al bolivariano y al sanmartiniano. ¡Viva la patria grande! ¡Viva la patria grande! Porque hombres como ellos no mueren, se siembran. Hombres como Hugo Chávez, como Néstor Kirchner, que han sabido forjar este camino que hoy continúa nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que junto a este hombre que hoy nos acompaña, nacido en Caracas, Venezuela, que fuera delegado sindical, fundador del nuevo sindicato del Metro de Caracas, miembro de la Dirección Nacional Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, miembro fundador y coordinador nacional de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores y miembro fundador del Movimiento Quinta República, dentro del Poder Ejecutivo, ejerció los cargos del Ministro de Poder Popular para Relaciones Exteriores y de Vicepresidente de la República. Estoy hablando de quien fuera electo el pasado 14 de abril de 2013 como Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, quien se convirtió en el primer Presidente chavista y obrero de Venezuela, nos habla para Argentina, para Venezuela y para Latinoamérica, Nicolás Maduro. Bueno, queridos compañeros y compañeras, es impresionante realmente llegar aquí luego de haber recorrido media Buenos Aires en la hora a pico del tráfico y de haber visto jóvenes, trabajadores, trabajadoras, sacar sus banderas rojas, sacar sus pañuelos, sacar sus manos y saludar a esta caravana de amor que llega desde Venezuela, desde la Venezuela bolivariana, chavista y revolucionaria. Es impresionante ver cómo hoy estamos, no sé si aquí se dice así, a casa llena estamos. No cabe un hombre o una mujer, no cabe un alfiler aquí, en este estadio, en esta cancha que es una cancha de pasión, de vida, de lucha, las banderas multicolores de un poderoso movimiento popular, de poderosas fuerzas populares que se han levantado en el continente. Estamos en este momento, quiero decírselo a ustedes y también enviar un saludo, transmitiendo en cadena nacional de radio y televisión para Venezuela, nos está escuchando todo el pueblo de Venezuela, desde aquí, desde Buenos Aires, y por Telesur, nos está escuchando el sur y más allá del sur, los pueblos hermanos del mundo. Yo quiero saludar con el alerta que camina y con la espada de Bolívar a los movimientos sociales, los movimientos de luchadores que están aquí presentes y que quiero que el pueblo de Venezuela y los pueblos del mundo que nos escuchan sepan que están entre ellos estos 32 movimientos que me han informado, convocaron a esta tremenda este hermoso evento de solidaridad, de apoyo y de acompañamiento al pueblo venezolano en su lucha por la vida, por la independencia, por la revolución profunda de solidaridad de solidaridad y recuerdo de esos dos gigantes. Ahora lo decíamos en la Casa Rosada con nuestra querida presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien le enviamos un abrazo solidario desde aquí, mujer de coraje, luchadora, valiente, le decíamos que teníamos que darle los que creemos en Dios, tenemos que darle gracias a Dios por haber vivido esta época histórica y haber conocido, haber servido a la causa de estos dos gigantes, Néstor Kirchner y Hugo Chávez Fría, dos gigantes de la América, uno hijo de Bolívar, otro hijo de San Martín, de Perón, de Evita, dos hijos de la patria grande. Allí andan, en aquel globo, los dos, como flotando allí, volando, por encima de los tiempos, por encima de las luchas que les tocó encabezar, se nos fueron muy pronto, sin lugar a dudas, cuántas cosas estaban por hacer, cuánto dejaron por hacer, cuánto dolor dejaron en nuestra alma, desde octubre aquel 27 del año 2010. Chávez vive, Chávez vive. Y Kirchner vive, la lucha sigue, Bolívar vive, la lucha sigue, San Martín vive, la lucha sigue, Evita vive, y la lucha sigue, Perón vive y la lucha sigue, los pueblos de nuestra América del Sur viven para luchar. Desde aquel octubre 27 hasta el 5 de marzo de este año, cuántas cosas, cuántas luchas del proyecto de patria suramericana que fue retomado, ahí pudimos ver en el video hitos históricos de esta lucha, uno de ellos aquí en Argentina, 2005, junio de 2005, noviembre dice el compañero Jorge Tallana, querido compañero que fue canciller de la República Argentina, hermano de lucha, noviembre de 2005, en la famosa cumbre de las Américas, donde se nos quiso imponer el proyecto de colonización económica más peligroso que jamás el imperialismo estadounidense había esgrimido contra nuestro pueblo. Si no hubiera sido por la lucha de hombres como Kirchner, Lula, Tabaré, Hugo Chávez, hoy nosotros estuviéramos resistiendo a la colonización económica a través del ALCA. Ellos venían a ponerle fecha al nuevo colonialismo económico que llamaban área de libre comercio para las Américas. Ni libre, ni comercio, ni para las Américas tampoco. Era el proyecto de recolonización económica de nuestros países. Y fue aquí en Argentina donde se encontraron todas las fuerzas, donde llegaron de Sudamérica todas las fuerzas, del MERCOSUR, más la fuerza de la revolución bolivariana y del ALBA, cuando en noviembre del 2005, al frente del diablo mayor, George Bush se enterró el ALCA en Mar del Plata gracias al esfuerzo de nuestros líderes que vinieron a fundar una época histórica. Vinieron a retomar las banderas históricas de lucha por la independencia. Y eso es muy importante, compañeros y compañeras. Lo que nosotros hemos visto al principio de este siglo XXI, que es la confluencia de fuerzas y de liderazgos para reconquistar, para reconstruir la historia gloriosa y para reconstruir la independencia de nuestros países, es apenas el primer paso de un largo camino para construir patrias justas, patrias democráticas, para construir sociedades que superen los modelos neoliberales, privatizadores, hambriadores, negadores de los derechos sociales, laborales, de la clase obrera y del pueblo. Apenas hemos visto el inicio de un largo camino. Ahora, qué complejo y difícil ha sido. Cuántas luchas, conflictos. Nosotros estamos allá en Venezuela, en un combate permanente. Ustedes lo saben, un combate democrático, pacífico, constitucional. Fue el comandante Hugo Chávez, quien permitió iniciar la construcción de un nuevo camino de patria. Veníamos todo el continente, pero en Venezuela veníamos de dos décadas perdidas, la década del 80 y del 90, de dos décadas de masacre al pueblo, donde venía privatizándose toda la economía, donde se amenazaba con privatizar los cimientos fundamentales de nuestra economía, que es la industria petrolera. Ya se había privatizado la educación, la salud, los servicios alimentarios, ya se había desregularizado las normas de protección al empleo, las normas de protección al salario. Bueno, toda América Latina, quizás, estas palabras, si en algún lugar pueden ser entendidas, es en Argentina, que vivió y sufrió también el shock del modelo neoliberal. Venezuela también lo padeció, fue precisamente contra el Fondo Monetario Internacional, que irrumpió el pueblo aquel 27 y 28 de Febrero de 1989. Quizás los menos jóvenes podemos recordar lo que se llamó el Caracaso, que no fue otra cosa que una rebelión popular extendida en toda Venezuela contra el paquete económico del Fondo Monetario Internacional. Fue la primera rebelión popular de masas contra el Fondo Monetario, contra el Fondo Monetario, contra el neoliberalismo. Despertaba el pueblo de Bolívar. Más de tres mil muertos. Nunca se sabrá cuántos fueron. Cada barrio tenía un muerto, dos, tres, jóvenes, obreros, obreras, año 89. Y la burguesía, terca y empecinada y entregada al imperio, continuó con su empeño de imponernos un modelo antipopular y antipatria. Y fue cuando surgió aquella generación gloriosa de militares hijos de Bolívar, encabezados por un comandante, un joven él, Hugo Chávez Frías, con sus fusiles sacaron la dignidad de la patria. Una noche que amaneció, oliendo a pólvora, una noche que amaneció, oliendo a insurrección bolivariana, 4 de febrero de 1992. Qué complejo ha sido la trayectoria para encontrar el camino de la paz, de la democracia, de la justicia. Qué complejo ha sido el camino para llegar al punto de no retorno, para tener patria verdaderamente independiente y libre. Comandante Chávez, en 1999, cuando se juramentó por primera vez como presidente, inmediatamente convocó. El primer decreto fue la convocatoria a elecciones de una asamblea nacional constituyente para refundar con el pueblo y de manera democrática las bases de la república. El primer acto del comandante Chávez fue convocar una constituyente, ese tirano que dibujan caricaturescamente los medios de comunicación perversos, manipuladores de la burguesía en todo el continente. Lo primero que hizo fue convocar a la soberanía popular para que se expresara y escribiera por sí misma una constitución, el camino para construir una patria. y fue lo primero que hizo al pueblo de Venezuela, desde el año 99. Así que es lo que... Fue el primer acto como Presidente de la República, y vino la primera elección, 25 de abril de 1999. El Comandante Chávez convocó el referéndum y preguntó dos cosas. Uno, al pueblo de Venezuela, ¿está usted de acuerdo en convocar una Asamblea Nacional Constituyente para refundar la República y echar las bases de una nueva patria? ¿Sí o no? Y una segunda pregunta, donde le formuló y se discutió en Venezuela de nuevos parámetros para elegir los delegados o diputados constituyentes. ¿Está usted de acuerdo con las bases para elegir por circuitos electorales a los diputados constituyentes? ¿Sí o no? El sí ganó con más del 70% en las dos preguntas, y el pueblo aprobó ir a la Asamblea Nacional Constituyente. Tremenda dictadura. Brutal dictadura que consulta a un pueblo para que su soberanía diga cuál debe ser el camino de la patria. Luego, el 25 de julio del 99, primer año de la revolución, se eligieron los constituyentes. Obtuvimos una mayoría amplia. Gracias al voto popular, los constituyentes trabajaron. Yo pertenecía a esa Asamblea Constituyente. Y allí en la Constitución dejamos plasmados los derechos sociales que el neoliberalismo nos había quitado. El derecho a la salud pública, gratuita y de calidad. El derecho a la educación de nuestros hijos pública, gratuita y de calidad. El derecho a la seguridad social, a la estabilidad laboral de los trabajadores y las trabajadoras. El derecho a un salario justo. Los derechos sociales, laborales, los derechos políticos, económicos. Y luego del debate surgió de la constituyente un modelo de constitución. Y fuimos un mes a debatir por el país. Aquí está la constitución bolivariana. Y un 15 de diciembre del mismo año 99, nuestro pueblo fue a votar y el 81% de los votantes aprobaron que esta era la constitución legítima y la primera constitución bolivariana de nuestra República. Así se inició esta dictadura que dicen que tiene Venezuela. Tres elecciones en el primer año. Luego todos sabemos parte del camino que nos ha tocado. En el año 2002 comenzó una guerra política, psicológica, nacional e internacional. Ya hay suficientes documentos desclasificados del Pentágono, de la CIA, del Departamento de Estado que demuestran que este golpe de Estado contra el presidente Chávez fue dirigido y financiado desde el gobierno de George Bush en los Estados Unidos. No era la primera vez que se dirigía un golpe de Estado contra un gobierno popular revolucionario. bueno, fue la insurrección cívico-militar de todo nuestro pueblo aquel 13 y 14 de abril que recuperó al comandante Chávez donde lo tenían secuestrado y que volvió otra vez a poner en vigencia esta constitución que esa derecha había abolido. ¿Cuántas batallas hemos dado? yo les puedo decir hoy 8 de mayo del 2013 que en 14 años de revolución en nuestro país se han hecho 18 elecciones y de las 18 elecciones la fuerza chavista bolivariana hemos ganado 17 elecciones por toda la línea con un sistema electoral transparente impecable automatizado esto es importante que se sepa que se sepa aquí en este estadio donde estamos 20.000 almas sudamericanas de hombres y mujeres luchadores y conscientes allá afuera hay más de 2.000 compatriotas también y a través de los medios nos oyen miles millones venezolanos venezuela tiene una revolución social una revolución bolivariana porque hemos rescatado los valores de bolívar para reconquistar la independencia estamos viviendo un tiempo de nueva independencia una nueva independencia se ha levantado de las manos de la fuerza del empuje de millones en el continente venezuela tiene una revolución popular profunda antiimperialista sin lugar a dudas antiimperialista cristiana profundamente cristiana y socialista con el horizonte socialista en su futuro en el camino que hemos descubierto en esta América Latina diversa donde cada pueblo va encontrando su camino su modelo sus formas de liberarse del yugo del hambre de la necesidad de la miseria de la dependencia y del atraso en el camino de la independencia vamos encontrando diversas formas de construir la igualdad y la felicidad social la felicidad de los pueblos nosotros llamamos esa felicidad revolución bolivariana llamamos esa felicidad del futuro socialismo cristiano y bolivariano pero es una revolución hecha estrictamente sobre la base de la constitución democrática de nuestro país es una revolución constitucional pacífica democrática con plenas libertades hasta tenemos las libertades para que haya rebrotado en Venezuela como lo venimos denunciando ha rebrotado en Venezuela un virus peligroso que es una derecha fascistoide que está sembrando odio intolerancia y que tiene un proyecto para destruir la democracia en Venezuela todo lo que ha sucedido en las últimas semanas ha traído un debate en el continente pero en Venezuela particularmente algunos consideraban que el golpe de estado contra el presidente Chávez en el año 2002 había sido un accidente histórico de una derecha desesperada movida por intereses imperiales y muchos dólares para destruir la naciente revolución bolivariana y ponerle la mano al petróleo de Venezuela algunos consideraban eso como un accidente histórico pues no es así lamentablemente no es así y nosotros tenemos que lanzar el alerta al mundo pero particularmente en América Latina Argentina que apenas que apenas hace 30 años vio como expresiones de intolerancia de odio de clase de campañas anticubanas anticomunistas sirvieron sirvieron de colofón para procesos de masacre masivo contra los pueblos de América Latina Argentina fue una de las víctimas de esas campañas en los 60 en los 70 en los 80 el Chile de Pinochet también está todavía fresco el testimonio y el recuerdo y la lucha para que no se olvide en esa época en Venezuela ha surgido igualmente alentada desde los círculos de poder de Estados Unidos una derecha con claros signos fascistoides intolerantes que ha hecho campaña contra pueblos hermanos del mundo como el pueblo argentino como el pueblo cubano que hizo campaña contra servidores fieles del pueblo cubano como son los médicos y médicas cubanas a los cuales atacaron un día después de los resultados de las elecciones donde se había visto esto que una corriente política impugne los resultados electorales de unas elecciones en cualquier país y lo primero que haga es atacar los centros de salud populares que atienden hombres humildes mujeres humildes médicos y médicas de Cuba que le prestan servicio y atención al pueblo de Venezuela donde se había visto esto si hay una controversia política sobre un resultado electoral bueno usted puede salir a la calle con una bandera puede salir a declarar en un medio televisivo pero atacar un centro de salud atacar la casa de los chavistas y rodearlos asaltar casa de chavistas alerta alerta compañeros pueblos hermanos de América Latina alerta sobre este rebrote de una derecha peligrosa que odia intolerante y pretende infectar de fascismo a todas las corrientes políticas de la centro derecha y la derecha latinoamericana queremos hacer este alerta a tiempo responsablemente como le hicimos en UNASUR el 18 de abril en Perú esta hermosa obra suramericana llamada UNASUR le dijimos al presidente de Colombia Juan Manuel Santos le dijimos porque hubo una campaña y una campaña terrible contra el pueblo colombiano creo que por aquí está nos han dicho que estaba la compañera Piedra Córdoba defensora de los derechos humanos líder bolivariana de esta Sudamérica ustedes saben que ellos hicieron una campaña brutal contra mi contra mi familia contra mi vida y decían que mi madre nació en Colombia y me decían ellos colombianos fuera de aquí perro colombiano sucio colombiano asesino colombiano me decían campañas campañas xenofóbicas de odio contra pueblos hermanos cubanos contra el pueblo ecuatoriano contra el pueblo peruano contra el pueblo colombiano contra el pueblo argentino es una derecha anti latinoamericana que si ellos pudieran y tuvieran poder inmediatamente se salieran de Mercosur de UNASUR de la CELAP del ALBA sería una derecha que vendría cosa que no va a suceder pero si llegaran a tener un poquito de poder vendrían a destruir la unión de América Latina y el Caribe que tantos siglos de lucha ha costado y que uno de los grandes logros de estos gigantes Néstor Kirchner y Hugo Chávez Néstor Kirchner nos piden que te vamos a cantar los que saben los que juegan los que juegan el corazón y los que juegan el corazón pero hasta los que te llevo los que juegan los que juegan los que juegan y los que juegan 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 de su alma suave y hermosa que nosotros vemos a través de sus ojos tengan la seguridad que Chávez no se fue y que la revolución bolivariana continúa su tránsito por el camino de la patria libre independiente del futuro de la patria grande hoy más que nunca habrá revolución bolivariana para los siglos futuros de esta patria grande que se ha alzado con sus cantos y sus banderas así que compañeros compañeras ya lo vamos a ver en un segundito este camino del pueblo venezolano ha sido un camino impecable impecable de democracia de libertades de debate público de ideas de luchas de posiciones y así va a seguir siendo si algo tiene garantizado el pueblo venezolano con la revolución en el poder es que va a seguir existiendo una democracia movilizada poderosa de plenas libertades con un pueblo activo organizado culto formándose cada vez más si alguien garantiza en Venezuela la democracia y la paz es este presidente obrero chavista peronista kirchnerista que está aquí Nicolás Maduro este hombre del pueblo que Hugo Chávez dejó para que la patria continuara su rumbo tenga Argentina América Latina y todos nuestros pueblos esa absoluta seguridad como yo lo he dicho pero quiero queridos camaradas compañeros compatriotas hermanos hermanas de todos los movimientos sociales lo hemos dicho yo lo ratifico aquí pero aquí es necesario incorporar nuevos conceptos efectivamente el comandante Chávez nos dejó una tarea gigante ninguno de nosotros es Chávez Chávez es único irrepetible irrepetible en su fuerza en la magnitud de su amor en su carisma en su inteligencia en su compromiso en su patriotismo yo lo digo yo lo digo con conocimiento con conocimiento de causa porque estuve a su lado allí hasta el último segundo de su vida y lo digo con el amor que siento por él por el ejemplo que nos dejó por la manera que nos formó aquí está su equipo de trabajo sus ministros ministras yo pido para ellos nuestros compañeros compañeras un reconocimiento especial por su lealtad por su entrega a la causa de nuestro comandante supremo Hugo Chávez soldados civiles militares como me decía la presidenta Cristina hace ya algún tiempo algo que es una verdad absoluta Chávez único sólo para que ustedes puedan lograr el milagro de esa consigna todos somos Chávez que es una consigna de nuestro pueblo sólo lo pueden lograr juntos sólo juntos y juntas unidos y unidas nosotros somos Chávez nosotros podemos como pueblo venezolano y latinoamericano ocupar el espacio de lucha de construcción de estos dos gigantes que se nos fueron temprano Néstor Kirchner y Hugo Chávez sólo juntos unidos comprometidos unidos camaradas compañeros muy unidos sabiendo cuáles son los enemigos de la patria sabiendo muy bien cuáles son los enemigos del pueblo que no haya confusión divisionismo de ningún tipo por eso yo me he asumido junto a mis compañeros y compañeras como el primer presidente chavista y obrero pero hoy tengo que decir también el primer presidente peronista de Venezuela el segundo prefuejo Hugo Chávez y kirchnerista por nuestro amor y admiración a ese ejemplo que significó Néstor Kirchner hay muchas tareas por delante no tener que § no tener queenzie la sociedad no tener que vivir ¡Vamos a tocar madera para que no me toquen! Muchas gracias por ese amor. Que escuchen los que tienen que escuchar. A los pueblos de la América, porque juntos nos protegemos. Juntos todos tenemos la fuerza y la capacidad para asumir las tareas del futuro. Las tareas del futuro son gigantes, son retos verdaderos. Entonces, construir una nueva economía productiva, profundamente suramericana, que genere el empleo y la base económica de la justicia social, es una gran tarea, aún por asumir y desarrollar. Cada quien con su modelo, con su forma de ser y pensar. Hoy hemos acordado con la Presidenta Cristina, iniciar un ensayo productivo en Venezuela. Y yo invito a todos los trabajadores, trabajadoras, empresarios de Argentina. Vamos a iniciar un ensayo en siete puntos del país. En siete lugares, en Aragua, en Barina, en Anzuategui. Siete proyectos para producir alimentos con tecnología, asesoría, apoyo. En la gestión de empresas y trabajadores argentinos para producir maíz, arroz, frijoles, para producir los alimentos de nuestro pueblo venezolano y de los pueblos hermanos del Caribe. Esos son los grandes retos, producir los alimentos de todo este gran continente y más allá. Y si algo sabe hacer Argentina, por su cultura de 200 años, es trabajar con calidad. Lo sabemos, porque allá, en los pueblos de Venezuela, ya hay unos cuantos, cientos de hombres y mujeres de la Argentina trabajando con nuestro pueblo. Pero también nos hemos comprometido con nuestra empresa PDVSA, con nuestra empresa petrolera. Hemos acordado también profundizar más, acelerar más los proyectos para construir en Argentina o ampliar por lo menos dos refinerías más que se conecten con el proyecto de la faja petrolífera de Lorinoco. Y Argentina no tenga problemas para los próximos 100 años, en cuanto a su energía. Eso solo es posible con países independientes, con proyectos nacionales de verdad. Si nosotros todavía fuéramos países de rodillas al fondo monetario, dependientes, es imposible pensar en esta ecuación que la Presidenta Cristina ha calificado hace mucho tiempo. La ecuación perfecta, la ecuación perfecta de América del Sur, producir alimentos, producir energía, industrializar hacia adentro, desarrollar una zona económica, comercial, nuestra, propia, justa. Y eso es lo que estamos haciendo. Igualmente, hemos ratificado. Vamos a continuar con los proyectos de desarrollo industrial a partir del apoyo del INTI argentino para instalar más de 200 fábricas a lo largo y ancho del territorio venezolano. A las centrales sindicales, a la clase obrera argentina, de tanta gloria y tradición de lucha. Nosotros ayer firmamos acuerdos con los trabajadores uruguayos, porque hemos tenido modelos muy exitosos de recuperación de empresas quebradas por el neoliberalismo y hemos hermanado las empresas del vidrio uruguayo y venezolano y las hemos multiplicado por dos y ahora producimos conjuntamente. Tenemos equipos de dirección de las empresas conjuntos, uruguayo, venezolano. Y vamos juntos también al mercado nacional y a los mercados internacionales, a los mercados de Mercosur. Así que ayer firmamos acuerdos con una empresa de transformadores eléctricos para que vayamos a Venezuela y hagamos la misma experiencia productiva de transformadores, bombillos, contadores eléctricos para toda la industria del servicio eléctrico. Yo le hago un llamado, compañero, a la clase obrera argentina, donde haya experiencias de este tipo. Nosotros queremos juntar experiencias exitosas de recuperación de zonas productivas, de empresas y junto a la clase obrera venezolana, hermanar los proyectos y empezar a invertir para producir para nuestros pueblos nuevos modelos de integración dentro del Mercosur. ¿Puede hacer el Mercosur obrero en lo económico? Bueno, hay tantas cosas que es posible hacer, tantas cosas que es posible, compañeros y compañeras. Y hoy ha sido un día muy provechoso, de muchos sentimientos. Nosotros en cada esquina de Buenos Aires vemos a Chávez, aquí en este acto cuando entramos nos parecía verlo aquí cantando, saludando, gritando las consignas de lucha y de victoria de nuestro pueblo, porque Chávez, Néstor Kirchner, Simón Bolívar, José de San Martín, Perón, Evita han trascendido la frontera limitada de nuestros países y ya no nos pertenecen. Ellos son de los pueblos del mundo, de los pueblos de Sudamérica. Ellos son nuestra bandera, la mejor bandera para unirnos, para identificarnos, para ser uno solo, una sola patria, un solo pueblo, una sola patria. Cuando uno ve sus rostros, cuando uno los ve hablar, cuando uno recuerda su energía, el ser humano, nosotros pues, a veces por tantas cosas de la vida moderna, corremos el peligro de banalizar las cosas que vivimos. Y a veces estamos ante horas históricas y no nos damos cuenta. Así le pasó a alguna gente cuando vio que se nos fue Hugo Chávez, allá en Venezuela. Y comenzaron físicamente, porque él nunca se ha ido y se irá, porque está en nuestro corazón, en nuestras ideas, en nuestra lucha, en nuestra inspiración. Pero cuando se fue físicamente, hubo muchos venezolanos y venezolanas, y estoy seguro, latinoamericanos, que pensaron mejor la figura de Chávez. ¿Qué significó en la historia? Sus ideas, su fuerza, su entrega, su consagración a la causa del antiimperialismo y de la patria grande. Así pasa, así pasa. A nosotros nos pasa a veces. ¿Cuántas veces nos acompañamos a nuestro comandante supremo aquí, en esta patria grande, a cuántos eventos? Pero, a veces, y hay que decirlo autocríticamente, no teníamos la magnitud de quién era Chávez, de quién era Kirchner, de lo que significaba y ya habían hecho para nuestra patria, de quién eran los dos juntos. Los tuvimos ahí, al frente. Los quisimos mucho. Los apoyamos hasta el último segundo de la vida. Pero yo creo que no fue suficiente. No fue suficiente. No ha sido suficiente. Así que, en nuestro corazón, si alguna lección nos llevamos de este acto histórico, aquí donde nos hemos encontrado miles de hombres y mujeres de esta Sudamérica, es que, compañeros y compañeras, el compromiso, el trabajo, la entrega, el esfuerzo amoroso por construir patria, tiene que ir más allá de lo que es suficiente. Tiene que ir más allá de lo normal. Tiene que ser un compromiso extraordinario, superior, en calidad, en amor, en inteligencia, en conducción colectiva, en unión. Esa es la elección que nuestra alma saca de este inmenso encuentro de movimientos populares a los cuales les damos las gracias a la corriente peronista descamisado, a la Central de Trabajadores de Argentina, al Frente Transversal, a Colina, a los GEMES, a Martín Fierro, a Miles, al Movimiento Evita, al Movimiento Unidad Popular, a Nuevo Encuentro, al Partido Comunista, Congreso Extraordinario, al Peronismo 26 de Julio, al Peronismo Militante, a Proyecto Nacional, a Segundo Centenario, a Tupac Amaru, a Socialistas para la Victoria, a Corriente Nacional Popular 25 de Mayo, a Agrupación Felipe Vallese, a La Cámpora, a Octubres, al Partido Humanista, al Partido Comunista, al Partido Solidario, a Corriente Política Social, a Socialistas para la Victoria, a la Corriente Peronista, a Campo, a Juntos, a Cristina siempre, a Quebracho, Movimiento Peronista Auténtico, Partido Intransigente, al Frente Grande, al Partido de la Victoria, al Movimiento de las Madres de Mayo, a todos, a todas, compañeros, compañeras. A todos, y a todas, desde nuestro corazón también, les damos las gracias, aquí en esta tierra, de hombres y mujeres, luchadoras y luchadores, en la tierra de San Martín, en la tierra del Che Guevara, en la tierra de Perón, de Evita, en la tierra del gigante Néstor Kirchner, muchas gracias, compañeros y compañeras, muchas gracias al pueblo de Argentina, hasta la victoria siempre, venceremos siempre, seguiremos venciendo, gracias, gracias queridos, gracias queridas hermanos y hermanas. Muchas gracias, Nicolás Maduro, muchas gracias, Argentina y Venezuela, muchas gracias, Latinoamérica, presente, ahora, y siempre, gracias. hemos escuchado las declaraciones ofrecidas a más de 30.000 ciudadanos argentinos de parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en este homenaje al comandante supremo Hugo Chávez y a Néstor Kirchner, también esta actividad que se realiza en estos momentos y que ya está culminando acá en el estadio Isla Malvinas, participaron aproximadamente 35 movimientos populares que restaron. Esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la República Bolivariana de Venezuela. el presidente supremo Hugo Chávez y al líder revolucionario de Argentina, Néstor Kirchner. Es importante destacar que aproximadamente 35 movimientos populares estuvieron y están aún presentes en este estadio de la Malvinas en Buenos Aires, Argentina, recordando que una de ellas es corriente peronista, descamisado, frente transversal, Colina, Martín Fierro, Miles, movimiento Evita, nuevo encuentro, también el peronismo 26 de julio. El presidente de la República Nicolás Maduro continúa acá en el estadio Isla Malvinas saludando efusivamente al pueblo argentino. Importante decir que en este estadio se respira una miéscara de amor, de compromiso y de entrega a la integración de los pueblos de América Latina. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho en este homenaje al comandante supremo Hugo Chávez que el comandante es único en su magnitud de amor y de patriotismo. El presidente Nicolás Maduro continúa en el estadio Las Malvinas y de esta manera entonces despedimos este contacto a Caracas. Regresamos entonces a los estudios de Caracas, Venezuela. Adelante.